El cantante puertorrileño Gonzalo Hermida actuará en Puerto Real el próximo 3 de septiembre y lo que se prevé que sea el fin de fiesta de la programación de verano. El mismo será de carácter gratuito en la plaza poeta Rafael Alberti de Puerto Real el próximo 3 de septiembre a las 10 de la noche y servirá además para escuchar la música del puertorrileño entre la que se encuentra su último álbum Ignífugo, un disco cuya gira ha agotado la gran mayoría de las entradas en los lugares por donde ha pasado.